¡Carmita, Carmita! ¡Hola, Antoni! ¿Qué haces, hijita ahí sentada? Aquí, lavándome una carnecita ¿Ah, sí? Para hacerme una sopita criolla ¡Bien criollita! ¿Sí, pues? Sí ¿Sí va a comida hoy día o no? Ya sabe que yo no lo puedo dejar a usted sin su parte ¡Esa es! Entonces vamos a hacer Venga, acompáñeme Vamos, ok Acompáñeme, acompáñeme Miren, yo tengo mi olla hirviendo, hirviendo Bien, bien, qué belleza Ya me adelanté, mi querido Antoni Muy bien, carnita Vamos a colocarle aquí, mi Antoni Miren, una cebollita Ya está todo limpiecito Ya Una ramita o tajito de perejil Cebolla blanca y pimiento ¡Ay, qué rico eso! ¡Ay! Desde ya, Carmita, lo que usted hace Puchicas, que hace va a fiar, oiga, usted a uno Antoni, no sea tan directo Miren, le vamos a colocar también un poquito de sal ¿Ya? Ya Y vamos a taparle aquí Para hacer un pequeñito refrito acá Vamos a ver ¿Le va a hacer refrito a la sopa criolla? Sí ¡Qué bien, Carmita! A mi estilo A mi estilo Ok, ok Miren, miren Muy bien, Carmita Entonces vamos a hacer el refrito de usted Bien, aquí tengo un chorrito, un poquitico de aceitito Un poquito nomás Para hacer, vamos a poner un poquito nomás de color Poquito 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 nomás Ya, perfecto Aquí le vamos a poner también ajito Miren, yo tengo ralladito esta vez, rayé ¡Qué rico! Miren Tengo también cebollita Cebollita ¿Qué le pasa, Miren? ¿Están viendo cómo salpica ese refrito ahí? Ahí está, con mucho cuidado Con mucho cuidado Ah, no, no, sí pues Y de ahí, ¿qué, Carmita? Le vamos a poner comino a mi querido Antonio Y un poquito de comino Ah, ya, perfecto Comino ¿Qué más le ponemos, Carmita? Aquí esperar que se refría nuestra cebollita Ok, volvemos hasta que esté refrito Muy bien, Carmita Qué rico ese refrito Miren, miren cómo va quedando nuestra cebollita, ¿ya? Le vamos a colocar un poquito de oreganito también Para que tenga orégano Para que tenga sus olorcitos, miren Aquí le voy a poner la paletita, miren Para que se venga aquí a mezclar con el refrito Qué rico Mis manos están súper limpiecitas Igual que la carnecita Ustedes ya se dieron cuenta Y vamos a revolverle aquí Le vamos a poner un poquito de sal Pero poquito nomás Porque ya le pusimos a nuestra Muy bien, Carmita Hasta que usted ponga eso Queremos enviar saludos A Mirey Campos Mena Allá en Costa Rica Mirey, gracias por seguirnos Aquí tu saludo, mi preciosa amiga Un gustazo, mi amiga preciosa Mira Mirey, cómo suena esto Cómo se hace en el campo Y con amor Para todos ustedes Muy bien, Carmita Esa carne selladita Miren, ya está mezcladita con nuestro refrito Ajá Miren cómo hierva nuestra olita Es hora de colocarla aquí Qué rico Con mucho amor, señores Qué belleza Sancocho criollo Al estilo de Carmita Mocha Queremos enviar saludos también A Mirey Campos Mena Allá en Costa Rica Carmita Una fiel seguidora Un saludo inmenso Para nuestra querida amiguita preciosa Capiamos de cucharita Porque está más grandita esa Ok, mire, qué belleza Así mismo también Queremos enviar saludos A Daisy Meléndez Caicedo Allá en Popayán, Colombia Carmita Muy bien, Carmita Entonces, ¿y aquí qué hacemos, Carmita? A tapar nuestra ollita Y a ponernos a pelar Nuestros guineitos Ah, ¿vamos a pelar guineos? Sí, mi ganto Vamos a pelar esos guineos Entonces, hasta que se cocine nuestra olla Nuestra olla Digo, nuestra carne Nuestra sopita Muy bien, Carmita Esos guineos Qué ricos, oiga Son criollitos, mi querido Anthony Es que sopa criolla también ¡Claro! Queremos enviar saludos, mis amigos ¿Para quién? ¿Para quién, para quién, para quién, Anthony? Queremos enviar saludos para nuestra amiga Paola Lojano Allá en New York, Carmita Oh, nuestra amiga Paolita Paolita Preciosa Cuídate Regresamos, mis amigos Hasta que Carmita Tenga pelados nuestros guineos Regresamos Y pelados y Troceados Troceados, ok Muy bien, Carmita Tronchando el guineo Como se debe Así es, mi querido Anthony Ya hemos terminado de trocear O tronchar, trocear Vamos a colocarle en la ollita, ¿ya? Es que el guineo troceado Sale, es muy diferente Tiene un sabor diferente O sea, es la costumbre del campo Sí, es muy diferente Queremos enviar saludos ¿Para quién, mi querido? De Cucigalpa, Honduras Para Carranza Ester Una Bien, seguidora Carmita Cara Perdón Carranza Ester Carranza Ester Preciosa Gracias por estar con nosotros siempre Así mismo queremos enviar saludos también Carmita Para Hasta Perú Para toda mi gente de Perú ¿Para quién, mi querido Anthony? Para Jennifer Porache D'Ávila Jennifer Preciosa Gracias por conectarte con nosotros Miren, mis queridos amigos Estamos en este momento Sacando Lo que le hemos colocado La hierbita El El hueso El pimientito La cebollita Ya Ya se va viendo esto Carmita Qué belleza Ya va cogiendo otro tipo de color Miren, ves En este momento Le vamos también a poner Un poquito de yuca ¿Yuca? Sí, un poquito de yuca También Queremos enviar también saludos Hasta Cuba Allá en el país Cuba Para Rebeca Cabrera Carmita Rebequita preciosa Te invito a hacer esta sopita criolla Al estilo de Carmita Un puñadito también de papitas Vamos a ponerle Ay, sí Unas cuantas No, muchas Carmitas Sí, unas poquitas La papita Carmita No muy grande Pero bueno Ya le puso A la próxima va a cocinar Anthony ¿Qué les parece a mis amigos? Sí, sí, sí Vamos a hacer Vamos a ponerle también Un poquito de arroz Mi querido Anthony Un poquito de arroz Muy bien Carmita Qué belleza ¿Qué pasó Carmita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a tocar a la Anthony Que cocine Vamos Otro saludo Carmita Hasta Chile Para Dora Angulo Para Dorita Preciosa Un abrazo inmenso Ella nos pregunta Camila Que qué somos nosotros Cuéntre qué somos nosotros Seguro No, bueno La parte profesional La parte profesional Somos compañeros de contenido Eso Lo dejo para que ustedes desiernan Ya, ya Bien Así mismo queremos mandar Hasta Ecuador Santa Rosa El oro de Ecuador Para Rosita Porras Querida Rosita Gracias por visitarnos Gracias por escribirnos De belleza Cómo Cómo nos escribe Tanta gente De tanto mundo Carmita Y ahora Carmita Y uno feliz De poderles leer Todos los comentarios Saber que le gusta Lo que hacemos Y yo contentísima Diosito me los bendiga Siempre Ahora vamos a tapar Nuestra ollita Y como yo siempre digo Que la cocina Haga su trabajo Muy bien Carmita Que la cocina Haga su trabajo Porque usted sinceramente La veo sin ganas de cocinar Próximo reto Andron y cocinando Uy Carmita Eso Virgen No, no, no No, no Uff Cómo quedó esta sopita Sopita criolla Mis amigos Qué belleza Y ahora Le voy a poner Un poquito de perejil Miren bastante Ya qué rico Bastante, bastante Queremos enviar saludos El último saludo Carmita Para nuestra amiga Beatriz León Albán Allá en Barcelona España Carmita Mira Bachita Esta comida Quién tal Le salió la carnita Mucha Qué belleza Lo que más me gusta Carmita Ay señor Bendito Gracias Adiós Vamos a comer El día de hoy Uy Carmita Qué belleza Mis grandes amigos Una sopita criolla Para ustedes Con mucho cariño Mis amigos Vamos a ver Qué tal que nos quedó Miren 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 Esa cómo sale Humo Vean Así espesita Qué rica Para que vean Que está recién hechita Mi querido Anthony Qué belleza Carmita Con usted me quiero casar No, no puede No puede Por favor Mis amigos Esto fue una sopita criolla Para ustedes Con mucho cariño Y con mucho amor Esto fue cocinando en el campo Y con Amor para todos ustedes Así que hace la tuya Éxitos A su propio estilo Gracias